Cristina dice que nació por segunda ocasión en Tijuana, en la esquina, con las letras, en talleres y con amigos. Aquí, redefine la literatura norteña. Yo nací en la otra frontera, en la otra esquina de la frontera de Matamoros, Tamaulipas. Y esa fue la primera vez que nací. Y no les puedo mentir, ahí está la fecha de nacimiento. Ya me echaron de cabeza. Si quería quitarme algunos añitos, pues ya no puedo. Está difícil. Ni modo, ¿verdad? Pero la segunda vez que nací fue aquí en Tijuana, en el año 2001, cuando me tocó compartir la vida y conversaciones y el trabajo con un grupo maravilloso de jóvenes escritores aquí en el Secult. Está lleno de escollos. Cristina Rivera Garza es una escritora que evoluciona. Sus lenguajes cambian. Utiliza nuevos recursos para contar. Experimenta en nuevas plataformas como el Twitter. En 140 caracteres se reduce a una novela. Son los nuevos tiempos. Me ha interesado mucho, fíjate. Soy de las escritoras que abraza las posibilidades de la tecnología en lugar de tenerle miedo. Cuando empezamos con lo del blog, me volví una adicta al blog. Ya esta cosa tan antigua y tan vintage del siglo XX. Y últimamente he tomado el Twitter como una especie de laboratorio de escritura. Para los narradores yo creo que en especial es un reto el formato de los 140 caracteres, muy sano sobre todo. Y he encontrado una comunidad de escritores de Twitter que realmente me parece muy interesante. Cristina tiene novelas trascendentales. Es premio Sor Juana de la Fil y nos cuenta de su nueva producción editorial. Acabo de publicar un libro, una serie de ensayos documentales sobre el manicomio de la Castañeda. Salió eso en agosto, se llama así la Castañeda. Es un poco el hermano gemelo de la novela que publiqué ya hace 10 años. Nadie me verá llorar. Y ahorita me mantiene con mucho interés. Estoy trabajando muy de cerca con la imagen y con el dibujo. Y estoy haciendo una especie de fotonovelas diurnas, les he llamado así, con escenografías y personajes, pequeñas muñequitas, los que les comentaba aquí. Texto e imagen, toda esta relación. Me interesa mucho la interdisciplina. Me ha interesado por un número de años ya. Pero es la primera vez que trabajo de manera tan cercana con la imagen y con la narración muy corta tipo tweet. Entonces sí hay consecuencias. Hola California, Yolanda Morales. A veremos hasta dónde llegan. Claro que sí. A ti. Gracias.